Concientizar a la población en el cuidado del medio ambiente es un objetivo que desde la Municipalidad de Santiago de Surco se impulsa. Es por ello que cientos de jóvenes y adultos se dieron cita en el primer seminario nacional Reacción del Recurso Hídrico Frente al Cambio Climático, desarrollado en el Parque de la Mista y que buscó orientar al público de la importancia que es el cuidado del agua. Yo les sugiero que podamos aprovechar este seminario, este foro, esta conferencia que nos van a brindar los especialistas. Es realmente bastante importante. El recurso hídrico del agua lo estamos perdiendo y es bastante penoso. Locación fue motivo además para que los asistentes plantearan propuestas a los expositores para que sean tomadas en cuenta en los análisis y estudios a fin de cuidar nuestros recursos hídricos. De esta manera, la Comuna Surcana continúa fomentando el cuidado del medio ambiente, demostrando que Surco está cambiando.